Cuando puedo oír tu voz, mi más grande tristeza se hace pequeña Mis oídos dicen que eres melodía perfecta Para no sentirme triste necesito oír tu voz Y las aves con su canto me dan esa sensación De ti me enamoré, tu hermosa voz me conquistó Tú eres el ángel perfecto que la vida me cambió Es preciso hablarte a diario en quien de mi necesidad De escuchar tu hermosa voz que de mis pensamientos se adueñó Tu voz angelical de un golpe al cielo me mandó Eres la canción más bella que en el mundo te escuchó Para no sentirme triste necesito oír tu voz Ni las aves con su canto me dan esa sensación De ti me enamoré, tu hermosa voz me conquistó Tú eres el ángel perfecto que la vida me cambió Es preciso hablarte a diario en quien de mi necesidad Es preciso hablarte a diario en quien de mi necesidad De escuchar tu hermosa voz que de mis pensamientos se adueñó Tu voz angelical de un golpe al cielo me mandó Tú eres la canción más bella que en el mundo te escuchó Mi amor Es preciso hablarte a diario en quien de mi necesidad De escuchar tu hermosa voz que de mis pensamientos se adueñó Tu voz angelical de un golpe al cielo me mandó Eres la canción más bella que en el mundo te escuchó Mi amor